¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenido a todos, otro videito más. Muchas gracias a toda la gente que está suscribiéndose al canal, ya somos 7800. No falta nada para los 8K, estoy muy maneja por llegar a 9K porque quiero llegar a 10.000. Realmente cuando llegue a 10.000 voy a estar muy realizado, ya voy a estar muy contento y no voy a necesitar más nada. Pero bueno, hoy tenemos un temita que sale hace 3 días de ACUABS, Pablo Chile, Juliano Sosa, JFM, ¿ok? Jóvenes, flight y milloneta, entre paréntesis lo aclara, muy piola. Vídeo de ACUABC, creo que hemos reaccionado ya en unos pares, unos pares de temitas de ACUA, pero tampoco tanto. Creo que MBG, Locotron, Fondo de Bikini, 4G creo, no sé bien, pero bueno. Gracias a toda la gente que me pidió este tema, quiero que me vayan pidiendo acá en los comentarios lo que quieran y que desejen su me gusta, ya se están acá. Pero antes les quiero reencontrar el último video que subí a mi canal principal, como dije antes, perdón por no estar subiendo contenido. Hoy prometo subir un video, literalmente, hoy lunes y a partir de ese día lunes empiezo a subir video cada 3 días. Si alguien sabe hacer miniaturas y no cobra tan caro porque no gano tan bien, y me quiere hablar por Instagram que está ahí para trabajar conmigo, se le sirve un montón. Justamente en Instagram me puedes pedir lo que quieras, ya sé tu reacción, hablarme para contactarme de alguna manera, entrenarte cuando prendo directo en Twitch, que prendo todos los días a las 9 de la noche a las argentinas o chilenas, todo el contenido que subo ahí se extraño de ahí. O aviso cosas como que inaugure mi tercer canal de YouTube que ya tiene 70 suscriptores. 70 no es mucho, pero a poquito vamos creciendo. Si quieres saber de qué se trata ese canal donde subo un video diario también, está aquí en la descripción. Son reacciones, por si te interesa. Así que ya sea mi Instagram, mi canal de Twitch, mi canal principal de YouTube o mi tercer canal de YouTube, está todo aquí en la descripción. Ahora sí, vamos con esta reacción. A ver esto, che, a ver esto, che. Bien, estoy desayunando por la duda. Franca. Qué buena junta. Lopa dijo. Muchos dicen que Pablo no estaba sonando, yo estaba ocupado, donceando en el bando, yo estaba ocupado, metiendo en el pico a la polola, del que estaba estirando, ocupado, chapo. Qué bueno, ¿qué? Porque estaba tomado, nadie jode con mi banda. El que, oh, qué vida era. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Tienes que escuchar agua, que hace mucho lo escucha. Mio, neta. Oh, mi hijo, está bueno. Mio, neta. Mio, neta. Mio, neta. Mio, neta. Oh. La droga es lo coco, pero solo por si acaso. Oh, buena entrada. No juegan a los tazos, juegan a pegar balazos. Che, qué buen video. ¿Es un museo? Uh, charo para la naranja, bro. Buen muso. y le da la validad venimos del futuro usted de la antigüedad me dice que le metas y no más esa puse y vacune y no era sino más tengo un jule por si tú no más te vimos la línea de maría y no se le mete duro amigo como me encanta vieron como el wow de fade el ye de juliano no sé que tiene pero la mansión arriba los tallos parker Amigo, suena muy Yankee, boludo, suena muy bien Suena tipo Bronx, Florida Bueno, ¿no? Yo iba a decir algo que la realidad me pasa A mí no me gusta alejarme los videos No es por nada, a ver, sueno re Family Friend Diciendo esto, pero posta No me causa nada, amigo No me da miedo No me... No digo, uff, qué capo que he No digo nada Ya con las barras como está rapiendo Les creo todo Siendo como que no hace falta mostrar más Va, qué sé yo, algo muy mío Quiero saber qué opinan realmente Con todo respeto, lo digo, por supuesto No quiero ofender a nadie Capaz hay un muy grupo Un gran colectivo de gente Al cual le gusta mucho que muestre armas Él o cualquier artista Porque no es algo que hace él Solamente Pero a mí no me huele loco La realidad Qué bueno que está este tema Quiero cruzar este video nuevo Porque ya me encantó Fumo y cuento dinero En esto yo fui el primero Muy bueno Qué buena la ocasión Y qué buen video Uy, se terminó rápido Blopa 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 Guau Guau Bueno gente Esa fue la reacción A Jóvenes Flight de Milloneta O JFM ¿Ok? Me gustó Una locura Parece que no Capaz a gente no le importa Pero esto es una diferencia Esto se nota Se nota la calidad Una locura el video El que hizo el video El que se ocupó de esto eso es una locura, lo felicito, increíble trabajo si yo hice un videoclip me encantaría que sea así las tomas increíble, los colores del video increíble, el tema increíble, blopa increíble bueno, aqua por supuesto también muy bueno, no es una persona que escuche, no tengo ningún tema de él pero 4 o 5 temas que hemos escuchado, están muy buenos, las colaboraciones son muy bien pensadas están muy bien hechas también, muy bueno organizado el tema, tiene 11k de suscriptores gente, me voy a suscribir por supuesto a lo que voy es que muy muy bueno, muy muy bueno quiero saber ustedes que opinan aquí en los comentarios y que me piden el tema que quieran, si hay un comentario con un tema que voy a ir a pedir, dale me gusta o querés, dale me gusta si yo si o si lo traigo o por lo menos lo traigo más rápido, ok, no te olvides de darle me gusta al video, te recomiendo el ultimo video que subí a mi canal principal, perdón por no subir el contenido hace tanto, lo dije anteriormente por el video de nuevo hoy lunes subo contenido si o si y voy a empezar a subir el video cada 3 días no se hacen miniaturas en este canal y en el otro canal que tengo que les voy a contar en breve las hago yo, y son miniaturas media chotitas si alguien sabe hacer miniaturas que me habla Instagram hablando de mi Instagram, todo lo que subo acá es historia de Twitch, prendo todos los días las 9 de la noche de Argentina o chilenas, aviso por mi Instagram que si me quieren hablar por ahí para pedirme alguna canción algún tema también, los espero por ahí por supuesto ahí aviso cuando prendo directo en Twitch aviso cuando prendo directo en Youtube, cuando prendo directo en Youtube también, y bueno me encanté que me sigan ahí hace poco por ese canal aviso también que inauguró mi tercer canal de Youtube, que está acá en la descripción y en el cual subo un video diario también y son reacciones, así que si te querés pasar por mi canal de Instagram, por mi canal de Twitch mi canal principal de Youtube, o mi tercer canal de Youtube, está todo acá en la descripción muchas gracias si te pasas por alguno si te gustó esta reacción dale me gusta si más gente la ve y suscribite que subimos dos reacciones por día no fallo ningún día, estamos creciendo un montón ya falta re poquito pero llevo las 8k y estoy muy muy maneja por llegar a los 10.000 muchas gracias por el cariño, nos estamos viendo mañana o no en rato y yo no estoy loco oh, yo, oh, oh me veo en fotos oh, 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 oh y respiro poco abajo del agua no puedo vivir sin